¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Jerry Monedas Y sí, están viendo un centavo canadiense o de Canadá de 1871 Que vale 25 mil pesos, esto al tipo de cambio del mes de abril del 2024 ¿Quieres saber más de esta moneda? Te invito a que te quedes a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Antes de que disfruten este video Quiero invitarlos a que se suscriban o nos sigan en YouTube, Facebook e Instagram Como Numismática para Todos, Yayomopogo Diamantes en modo hotelero y Los Hijos del Pambol Recuerden que es completamente gratis Por mi parte ha sido todo, disfruten de este video, nos vemos la próxima Así es amigos, sean bienvenidos a un video más por acá Jerry Monedas Y están viendo un centavo de Canadá de 1871 Que vale 25 mil pesos al tipo de cambio de este mes de abril del 2024 Antes de irnos con la información, quiero agradecerles, ya sea que nos estés viendo en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube Agradecerte nuevamente porque por ustedes, o agradecerles porque por ustedes esto ha crecido Entonces de verdad muchas gracias, gracias por tomarse de 1 a 15, 30 minutos en ver nuestros videos No importando que sea Numismática para Todos, Yayomopogo Diamantes, Los Hijos del Pambol en modo hotelero Gracias por esos minutos que se toman para ver estos videos Y bueno, invitarlos a que nos echen la mano, como lo han hecho con los dos canales o las dos páginas Que es en modo, perdón, en Numismática para Todos y Yayomopogo Diamantes Bueno, invitarlos a que nos apoyen ahora con nuestras dos páginas y nuestros dos canales En modo hotelero y Los Hijos del Pambol Facebook, YouTube, nos encuentran con esos nombres Muy bien, dicho esto, ahora sí La moneda que están viendo ahí en pantalla es una moneda de un centavo Que tiene la clave KM4, esto de las monedas de Canadá Recuerden que cada país tiene su propio KM, que es la clave, digámoslo así País de procedencia, en este caso es de la isla del Príncipe Eduardo Tal cual lo dice del lado derecho, la imagen del lado derecho Es una provincia de Canadá El peso es de 5.67 gramos Su diámetro es de 25.4 milímetros El material es bronce Años de acuñación, únicamente 1871 Valor nominal, un centavo Valor numismático Piezas acuñadas, dos millones Año 1871 Grado proof, 60 dólares Dólares canadienses, dólares canadienses, claro Esto al tipo de cambio de este mes de abril Son exactamente 25.085 pesos Es lo que vale esa moneda Recordarles que el valor numismático va de la mano con el grado de conservación que se le da a la moneda Al momento de ser certificada Recordarles también que en México no hay empresas que certifiquen monedas La gran mayoría son de Estados Unidos Y por allá las pueden certificar o bueno pueden checarlo por internet Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video No olviden seguirnos en Facebook Suscribirse en Youtube Y es completamente gratis Nos vemos la próxima